¿Vos te acordás de alguna anécdota de las tantas que tuviste con Valdir Espinosa, este anislado? ¿Con Valdir? No, vos sabés también lo que yo pasé, ¿verdad? Bueno, pero recordá un poco, gracioso ni eso es. Claro que fue gracioso, ¿verdad? Bueno, yo tenía diecisiete años y me quedé en el banco contra el general Caballero de Ceballos Cuec y era la primera vez que iba a entrar y me llamó, me llamó José Valdir Espinosa. ¡Struini! Me dijo, ¿verdad? ¡Trui, tui! Yo le dije, sí, porque yo ya quería entrar nomás, ya tenía diecisiete años, era con, me iba acá de Itabra y la gana que tenía con el estadio lleno. Y me dijo, Valdir, ¿estú vay? ¡Vay, vais a jugar ahí! Entra ahí y yo va con mucho criterio, jeice. Y yo le dije, sí, porque sí, porque no más, yo le dije, yo no sabía que es que si me gustaba el criterio, ¿verdad? Y después, bueno, entonces entra, jeice. Después, sí, porque le dije otra vez y le llamé a Mario Florentín. Le llamé a Mario Florentín que estaba en el banco con nosotros. ¿En el arco, el arquitecto? Sí, el arquitecto de mi Florentín. Eso es Mario Pozo, y se entra a jugar con criterio y se estaba en el equipo de nietina y después la gana de criterio, ¿verdad? ¡Es espectacular! Sí, esa historia conocía aquí. No, no, pues yo ni sabía, yo ni sabía qué significaba criterio, ¿verdad? No, 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 no. Claro.